la cápita y los incisos de las normas, y no vamos a construir. Yo entiendo que la Contraloría, uno le dice, tiene que usted hacer esto, o eso es lo que uno dice, porque la Contraloría o la Procuraduría me está exigiendo A, B, C, D y F. Y yo digo, usted tiene que entender, y yo también estoy bajo unas normas, y que tampoco puedo negar todas las acciones que yo quisiera, por unas razones muy simples, uno, por incapacidad técnica, porque no lo puede hacer en el momento preciso, dos, por incapacidad económica, las más de las veces, y tres, por una relación absolutamente sin biócrita entre lo que yo haga, y el efecto inmediato que ahora puede producir de la migración a la tarifa. Porque si yo no tuviera problemas, créame, si yo no tuviera problemas de recursos, créame que estas compañías hace rato hubieran trabajado a estadios muchísimo más amplios de lo que actualmente y con orgullo lo han hecho. Pero como en la conjunción de recursos, pasa por plata de todo el mundo. Entonces, a veces la incomprensión de eso mismo, no permite que vaya a que pasemos adelante. Y entonces, viene mi reflexión, la unidad diciendo, es que por terceros yo no he podido, tercero es que yo no puedo subir la tarifa a lo que yo quisiera, por terceros es que la pata del gobierno nacional no llegó, o se volató, o también de las entidades territoriales. Por supuesto, la mía está ahí, con certeza, la mía es la de las entidades prestadoras. Entonces, allá hay una dificultad. Y por el lado de allá también digo, ustedes también tienen dificultades, tanto de refinanciero, de orden, incluso para cumplir su propia labor, la labor de vigilancia. Y creo, y ese es el mensaje que yo quisiera dar en esta primera respuesta, y es que seamos aliados. Y que si en el caso nos vamos los dos, a donde los organizamos de control, para decirles, ahí estamos, tenemos estas dificultades, ayúdenos, porque no es por falta de voluntad, es por hechos absolutamente reales que se nos imponen situaciones. Yo voy a cambiar un segundo de sector. Hay una complicación hoy para que hagamos el anillo de refuerzo de transmisión para el centro de la Sabana de Bogotá y Bogotá. Es una línea sobre Amorzo Norte que es muy complicada. Llevamos tres años todavía en demoras. ¿Por qué? Porque no ha sido posible todavía entronizarnos bien con las comunidades y que tienen un proyecto que seguramente por falta también de mejores aproximaciones nuestras, no lo va a decir. Pero también con elementos muy difíciles de manejar para mandar unas simples líneas de tensión, de alta tensión. No estoy hablando de cualquier, no estoy hablando de los grandes proyectos de minería, extractivo, no. Simplemente unas líneas de alta tensión, que son las que menos generan, digamos, dentro de los impactos obvios que hay que hacer complicaciones. Y no hemos podido. Y si eso nos pasa con una cosa tan fácil, entre comillas tan fácil, pues ¿cómo no nos va a pasar con temas mucho más complicados en un sector que generalmente necesita de pasar la ponchera para todos para poder hacer los miembros? Entonces, esa era la primera gran reflexión y la gran conclusión de este trabajo. Ahora, yo siempre lo he dicho, y le digo con todo respeto a las corporaciones autónomas, nosotros no somos el único sujeto. Para que no vayan pensando que la única parte donde hay que cargarlo, toda la nación somos nosotros. Porque creo que hay sectores que consumen más algo y contaminan más el otro que nosotros mismos. Y a veces lo vemos con tristeza. pasan de jugar agache en todos estos procesos. Y eso no es sano. No es sano porque al final pasa como la reforma tributaria, como dije ayer, al final estamos quedando listos. O sea, los mismos, porque son los más fáciles de controlar. Y creo que ha sido una cosa. Pero el mensaje fundamental, vamos juntos, doctor Ramón, vamos donde los regalos de control son de las comunidades, y vamos todos para que ayudemos. Ayer decía alguien acá que incluso la Contraloría ya ha puesto una cruza porque plata de la corporación se había usado para hacer un aumento. Es una cosa absurda. Pues para eso también hay que hacerlo. Entonces hay que ayudarnos entre todos a que el ambiente, el ambiente cada vez nos mortifica y que nos olvide entonces de estar muy prevenidos, logremos disipar un poco ese día que era el primer gran mensaje. Y vamos juntos. Cada uno dentro de sus, por supuesto, de sus elecciones, nosotros somos muy respetuosos de las competencias de la Autoridad de Lima Martava. Tampoco estamos pidiendo que no regalen nada, sino que vayamos juntos para poder avanzar. Y sí logra que nuestras metas de construcción de saneamiento verdaderamente se logren en los tiempos adecuados y no esperar eternidades y seguir, como decíamos ayer, esperando que para apartar dentro de los terciarios nos faltarán 200 años por lo menos. Entonces no tiene sentido cuando el mundo nos está imponiendo medidas mucho más agresivas y rápidas. Entonces ese es el primer mensaje. Muy bien, doctor Mauricio. Entonces en esto vamos juntos. Esa es la gran conclusión, o sea, es la disposición. Ahí en todo caso es importante, doctor Mauricio, tener claro que casualmente el evento que organizamos, digamos, de este diálogo lo hicimos con ustedes porque entendemos. Primero que sí hay otros actores, inclusive creo que en todos casos el doctor Ovaldo Borra nos decía en la mañana no es mucho más actores, claro. O sea, aquí no estamos todos, aquí los que estamos son los que nos pusimos de acuerdo para mirar el problema del territorio porque somos todos actores digamos fundamentales y de alguna manera dinamitamos el resto. Y sí queremos mirar un tema puntual. Sabemos que inclusive en la misma relación de las empresas de servicios públicos en nuestro programa hay mucho más temas que solamente el tema de descontaminación pero sabemos que este de alguna manera es un... Y una, a pesar de que sabemos que también tenemos y como lo vimos experiencias positivas pero digamos un tema que no hace mucho ruido y por eso quisimos mirarlo puntualmente y sin desconocer que la solución no está solo nosotros en la entera de servicios públicos de las corporaciones si queremos desde esa visión propia de lo que nos pasa en el territorio y lo que es día a día poder proponer soluciones donde también estamos de acuerdo que en ese vamos juntos tenemos que involucrar esos otros actores para poder solucionar en el plazo justo la problemática digamos en los tiempos de la problemática de la descontaminación que se asocia digamos al negocio de la actividad de servicios públicos digamos y al función ambiental que tenemos las corporaciones autónomas regionales y en ese orden entonces doctor Santiago reconociendo además porque lo hicimos ayer y en todos los escenarios lo reconocemos pues EPM termina siendo digamos también como una de las empresas modelo que todos quisiéramos pues que todos que tuviéramos la misma capacidad pues que ustedes han desarrollado digamos y que hoy ya no solo en Antioquia sino que prestan los servicios digamos en muchas regiones del país y donde se han desarrollado digamos elementos y programas que son modelos digamos a nivel nacional pero en ese en este tema cultural y un poco recorriendo usted también como vocero de las empresas de servicios públicos como ve esos pasos a seguir en este propósito común que tenemos de poder avanzar más rápidamente en ese proceso de descontaminación del recurso asociado al negocio digamos de agua potable en el evento así un agradecimiento por la invitación a participar en este evento yo saludo con el plástico que se haya logrado esta reunión de dos sectores fundamentales para poder avanzar en este gran propósito yo creería que lo que el doctor Mauricio mencionó hace un momento que sé que lo discusieron ustedes ayer en los paneles en la jornada que tuvieron en la tarde hay que crear confianza confianza y esa confianza va en varias direcciones no solo entre la corporación ambiental y el prestador de servicios en un territorio sino también con otros actores que tienen que ser llamados a esta causa y también entre los dos ministerios ha sido muy común ver una disputa entre las políticas que regulan la gestión del agua que emanan del ministerio de vivienda y del ministerio de medio ambiente es como si uno tuviera dos países si uno toma un cristal se ve de un color el país y si toma el otro es completamente distinto y no se articula y no ser capaces de ver una sola realidad nos retrasa y nos entorpece los avances yo este tema lo hemos discutido en varios escenarios creo que hay herramientas muy poderosas que podrían agilizar lo que vamos logrando en descontaminación de los ríos del país sin embargo es necesario crear confianza entre estos actores de los dos ministerios para que juntos puedan producir una política pública que habilite nuevos mecanismos los mecanismos que tenemos hoy nos han traído hasta aquí y no es malo hemos avanzado pero nos han traído un milenio y vamos a seguir avanzando a este ritmo si no somos capaces de producir nuevos mecanismos yo tengo la fortuna de estar en una empresa que opera en varios territorios y eso me ha permitido ver operaciones y en varios países de todo tipo como se manejan por lo menos en tres países donde tenemos presencia como se maneja este tema México Colombia y China y como cada uno de los países avanza en materia de descontaminación de los aguas residuales y en Colombia pues operamos en Quitó por un convenio con el gobierno nacional estamos en una de las zonas más lluviosas del mundo y estamos en el desierto de Atacama en Antofagasta la zona más arida del mundo son de las cosas que la vida le da la oportunidad a uno de tener como las caras extremas de la realidad y entender cómo la política pública termina siendo un elemento que apalanca o retrasa si a eso le sumamos hay veces los afanes de protagonismo de los actores ya que tienen que incidir en esto pues ni se diga porque entonces ese fin ese fin supremo ese propósito superior se olvida y nos enredamos en banalidades y no avanzamos en la dirección correcta solo por mencionar dos elementos que considero se han discutido en el país y lamentablemente llevamos 12 años discutiendo pero seguimos discutiendo no tomamos ninguna decisión la desintegración vertical del servicio de alcantarillado y del saneamiento si pudiéramos nosotros lograr esa desintegración vertical que en teoría se puede nada le impide hoy en la regulación a una empresa ir a construir la petaria en otro munchico nada de la ley pero la voluntad de los alcaldes la voluntad de los directivos de las empresas la voluntad de los directores y funcionarios de las corporaciones no confluyen en ese propósito superior y ahí vuelve a aparecer los afanes de protagonismo de cada uno es que este es mi territorio es que este es mi campo eso nos frena para poder avanzar de una manera significativa en el desarrollo de los planes de saneamiento EPM hace 5 años se fue a invertir a Chile porque no encontró oportunidad de inversión en Colombia no por otra razón para nosotros es mucho más práctico como empresa tener las inversiones en nuestro país y apalancar el desarrollo de nuestro territorio sin embargo no hay oportunidades de inversión en el sector de arcos en Colombia y Mauricio que nos ha acompañado con Pablo en el sector son conscientes que hoy no hay una oportunidad clara todos estamos atentos a lo que pueda cumplir con la APP de Santa Marta que va enredada con los recursos que ya nos habían mencionado que no van a poder llegar temas como Cúcuta Santa Marta en fin hay unos elementos que no se desatrancan porque no hay esa voluntad porque no logramos ponernos de acuerdo entonces esa creación de esa confianza es un elemento fundamental si pudiéramos tener mecanismos como ese nosotros conocimos hace poco un caso en África que fue en China no recuerdo el nombre de la ciudad en este momento pero estudiamos el caso detalladamente porque allí una empresa inmobiliaria pactó con las autoridades de esa ciudad que ellos se encargaban de la descontaminación del río de hacer todo el saneamiento y en contraprestación les entregaban las riberas del río para que las sustituaran 30 años con proyectos inmobiliarios con proyectos de desarrollo de territorio de sociedad sanear los ríos va mucho más allá de descontaminar el recurso a sanear los ríos significa generar en los espacios urbanos unos lugares donde la vida se empieza a celebrar de otra manera yo quisiera contar el caso de Medellín que es el que más conozco sino por esa bobada que cuento eso pero el río Medellín 20 años atrás era una cloaca nauseamunda era un sitio donde se escondían los malandrines de la ciudad porque nadie quería estar dentro de un río gracias a ese saneamiento que hoy tiene ese río el corredor del río se ha desarrollado de una manera impresionante dos de las empresas más grandes de este país Bancolombia y EPM tienen su sede a orillas del río Medellín a orillas del río Medellín celebramos la navidad la feria de las flores a orillas del río Medellín tenemos ciclovía cada semana la ciudad vuelve a vivir de cara al río no de espaldas al río las querebradas afuentes tienen parques lineales con mercados campesinos los fines de semana con un nace oscuro se desarrolla una sociedad distinta pocas ciudades en el mundo tienen esa oportunidad es lo que le ocurre a la ciudad de Panamá con su malecón a orilla del mar le ocurre a Buenos Aires con todo ese desarrollo de Puerto Madero Guayaquil es decir empiezan a darse oportunidades de una nueva sociedad de una construcción colectiva distinta y eso puede ser mucho más valioso que simplemente creer que estamos protegiendo el recurso de los hijos sí lo estamos haciendo pero estamos generando la oportunidad de que nuestras ciudades tengan otro nivel de vida y creo que eso es un elemento que no podemos descubrir yo quisiera invitarlos a que seamos proactivos en esa creación y consolidación de la confianza y muy ingeniosos en poder proponer nuevos mecanismos que permitan avanzar más rápidamente estamos privando a nuestra sociedad de espacios vitales de disfrute de los ríos que cruzan por todos nuestros poblados desde el más pequeño hasta el más grande tiene una corriente de agua de distintos tamaños y cuando esa corriente de agua es una crua que pasa exactamente lo mismo termina siendo el depósito de los residuos de lo que nadie quiere ver y el escondite de los manantinos tenemos que recuperar esos espacios para nuestra comunidad muchas gracias doctor Santiago nos hace nos hace una pues una invitación a mirar el tema de la descontaminación un poco como puedo dar el tema cuando lo empate es un tema multipropósito claro nos lleva a otra dimensión que me parece bien pero creo que el mensaje claro aquí para para el evento es además de que vamos juntos uno de los dos maudicios reforzamos el tema en la confianza y a partir de la confianza de dos sectores que tradicionalmente se miran como antagónicos aquí lo que encontramos que es una concluencia de intereses y que partiendo de la confianza podemos ayudarle al país a construir una solución efectiva en esta problemática a la cual le debemos dar una visión mucho más allá de solamente el sistema de tratamiento de aguas residuales para ponerlo en los términos y ver todos los beneficios que eso representa para una sociedad sé que como lo dijo el doctor Santiago por haberlo de Medellín porque Medellín pero esos ejemplos de darle la cara al río pues ya sabemos que Marraquilla está dando como lo más reciente como lo que había yo hablo de mi cúcuta con nuestro malecón que desde hace muchos años y también de alguna manera que no se ha avanzado tanto en la visión pero si el tema de uno vivir al río traerlo y integrarlo digamos a la ciudad creo que eso es un llamado bien interesante que no lo habíamos de pronto tocado durante estos dos días de darle esa traducción al tema de las no el gasto sino la inversión que hacemos en la descontaminación de nuestras fuentes decimos bueno doctor Jorge como presidente de nuestra junta directiva y director de Cortolima sabemos que tiene más experiencias ya positivas pero un poco el camino ¿cuál es el camino a seguir en este propósito desde la visión de la autoridad ambiental de los regionales bueno en primera instancia y luego acogiendo la actitud de los 33 directores de las corporaciones del doctor Mauricio enviarle un saludo al doctor Camilo Sánchez Ortega por el apoyo que nos ha prestado para adelantar este diálogo en esta oportunidad en segundo lugar desde luego agradecerle a todos los equipos de trabajo de Andesco a los integrantes de Crowe y a su casa pero yo quiero plantear e interpretar el sentir de la realidad de los directores de las corporaciones lo que nos plantea el doctor Mauricio en manera de conclusión y el doctor Santiago de igual manera cada uno tiene su experiencia estuvimos el año este año también estuvimos en Bayer Par y como Bayer Par vuelve a haber subido pero esa actividad tiene unas realidades que son las que toca que despejar desde el parámetro normativo primero ¿cómo hacemos para que los actores de la región especialmente las alcaldías municipales los actores políticos comprendan que las corporaciones autónomas no somos los que tenemos que construir las obras de salimiento ¿cómo hacemos para eso? en una emergencia hay una inundación en un barrio se colapsa la corrupto y es que la corporación es la que tiene la culpa o sea no hemos podido quitarnos ese lastre de que nosotros somos los prestadores de servicio de alcantarillado de cada una de nuestras ciudades ese es un problema que tenemos allá en campo en la realidad el otro en efecto ¿cómo hacemos para enfrentar esa otra realidad del costo-beneficio? desde luego ustedes representan según comprendo los grandes prestadores de servicio de la producción de alcantarillado pero ¿qué hacemos con municipios de quinta y sexta categoría que tienen empresas de servicio público incipientes? ¿qué viene la realidad más desastrosa con nuestros mismos corporados? ¿todas las corporaciones autónomas tenemos procesos sancionatorios contra las empresas prestadoras de servicio de los municipios? ¿por qué? o no cumplen los parámetros del PSM o porque no han hecho las inversiones o porque ellos mismos cometen infracciones ambientales a las fuentes hídricas eso es constante y la paradoja es que esos alcantarillados son miembros del cuerpo colegiado de la asamblea de las corporaciones autónomas esa es una realidad que nosotros convivimos a diario los alcantarillados cuando hacemos la asamblea dicen no es que yo cada vez que me llega una comunicación de una corporación tiemblo porque sé que es un proceso sancionatorio o es una multa eso tenemos tenemos que discutirlo en el marco de la actualización de la norma de la actualización de la norma y lo otro una realidad palpable ¿cómo hacemos nosotros para que la tasa reductiva en efecto tenga un balance entre costo-beneficio? la corporación les pongo el ejemplo de la corporación nosotros sacamos 13 comisiones diarias a diferentes partes del departamento cada comisión nos vale mínimo 270 mil pesos enviando solamente a un funcionario con el carro el viático y los instrumentos de medición etcétera a veces lo que tenemos que cobrar es muy poco frente a lo que debemos recibir que es el conflicto que tenemos con los organismos de control señores ustedes tienen que cobrar son los grandes usuarios inicialmente y los pequeños usuarios que a veces nos vale más todo el trámite administrativo que lo que vamos a recuperar 80 mil 100 mil pesos frente al tema del costo-beneficio de la tasa retributiva y por último desde luego nosotros admitimos mucho que en los últimos 10 años las corporaciones nos hemos acercado a dialogar con nuestros usuarios especialmente con con los de servicios públicos vea salgo de aquí mañana voy a reunir con los señores del grupo desde el día de Bogotá que es lo que planteaba Luis porque están trazando una línea y va a usarse en áreas declaradas en reserva por la misma corporación como hacemos para tramitar una subracción de área para ubicar una torre o una estación para hacer la ubicación de las torres cuando tenemos la complicación entonces aparece ahí la corporación como si fuera la tranca en el reparo en la rueda y no puede al comprender que todos necesitamos servicio de energía estamos llegando a una doble moral yo les digo a mis usuarios que están en contra de las empresas de generación de energía ahora en diciembre van a llegar nuestros parientes llegan la suegra llegan los cuñados y nosotros nos salimos de nos salimos de nuestras actúas para darle la mejor pieza que tiene aire acondicionado que tiene ventilador que tiene televisión de pantalla grande y después estamos allá vociferando contra la corporación porque convocamos a una audiencia pública para mirar el empresario como va a presentar su actitud de esta torre y tal vez estamos llegando a una categoría de egoísmo ambiental es solamente mirar el interés de cada uno entonces son esas realidades las que nos tiene que conllevar a promover esta discusión en este espacio empresarial en el espacio legislativo en el espacio gubernamental que no es en el espacio gubernamental Mauricio Ibagué le entrega a la corporación autónoma 900 millones de pesos anuales de tasa retributiva por el área urbana 400 por el área rural ¿qué hacemos con esa plata? ¿cuántos metros de colector hacemos con esos recursos? ¿qué es lo que estamos discutiendo allá? y la gente señala que es que son mucha plata la que estamos recibiendo para hacer obras de saneamiento ambiental entonces ahí nos desuje la creatividad la creatividad que ha tenido la CRAF que ha tenido Colantioquia con la creatividad que tenemos nosotros en este momento estamos convocando ustedes ven la página web estamos convocando cuatro grandes conectores en la ciudad de Ibagué pero no con la tasa retributiva con uno por mila adicional de la sobretasa por unos años entonces ahí es donde confundimos a nuestra propia gestión la tarea de que nosotros somos prestadores de servicio entonces son esas realidades en las que tenemos nosotros que compadecer en la realidad ahí en el plano de lo que maneja el director y todo su equipo de trabajo no sé si esto yo quería decirlo ayer delante del viceministro y tal vez por pánico de ser mi cronología pero ciertamente desde ahí es que hay que empezar desde ahí es donde hay que empezar darle un equilibrio y en eso necesitamos el apoyo del empresariado que nos han pasado ya muchas experiencias pero ya nos estamos conversando y eso ya muchas ganas bueno el doctor Jorge nos introduce ya en los temas perdón la verdad temáticos que hablamos ayer yo me voy a parar un poco porque es que hay que utilizar lo que hicimos ayer en el ejercicio de nuestras carteleras para poder llegar digamos a las conclusiones de nuestro evento y lo puedo invitar a puedo leer las conclusiones que salieron en los paneles y lo puedo invitar un poco a que reflexionemos sobre esas conclusiones sobre esas conclusiones y las volvamos generales partiendo del hecho de que de las corporaciones y aquí me tomo también la vocería de las empresas de servicios públicos vamos a partir del tema de que vamos a seguir trabajando juntos y vamos a generar confianza en el panel 1 y en el panel 2 hablamos ayer de los planes de saneamiento y manejo de vertimiento de ese instrumento en el primer panel lo vimos más como desde la planificación y en el en el panel 2 ya de la realidad que nos está pasando con el control que se hace del seguimiento que se hace de los planes y los procesos que están generando pero cuando uno mira ahí salieron en esos dos paneles con mucha fuerza y la palabra que más se destaca confianza ahí creo que encontramos una coincidencia grande digamos el otro tema es el tema de la planificación pero haciendo el llamado digamos a la articulación a que este es un proceso donde no se puede seguir generando digamos estos lineamientos de política de planificación solamente con la versión de los ministerios reconociendo que en todo caso si son los que tienen la facultad legal digamos de generar ese instrumento pero ahí se hizo un llamado para que esos instrumentos pudieran recoger la realidad regional entonces que fueran mucho más participativos que de alguna manera esos instrumentos principalmente pudiera tener un factor o unos elementos de priorización a partir de las realidades regionales que se permitiera hacer la priorización y para la ejecución o para la implementación de los mismos planes que no fueran documentos inflexibles que no se pudieran digamos acondicionar a las realidades que se están dando en el territorio durante el tiempo y que hoy en día son instrumentos que en últimas por esa rigidez parecería que no se pueden modificar entonces con respecto a esa primera conclusión de ese panel quisiera que es el tema de cómo se reglamentan para que los actores en el territorio de alguna manera terminen formulando digamos estos planes y con esas líneas quisiera invitarlos a acompañar a acompañar digamos estas reflexiones o a contribuir a construir digamos de alguna manera esa visión desde cada uno de nuestros sectores con respecto a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos pero de una vez me voy a la segunda que en últimas termina siendo ya la implementación que hoy tenemos ahí se llamaba sobre el tema de que no partimos de cero en todo caso tuvimos inclusive dos posiciones en esa mesa una que llamaba la atención de destacar digamos que en todo caso el instrumento ha servido ¿cierto? y la otra visión de que el instrumento como tal realmente no ha continuido y lo que resulta siendo es casi que un mismo obstáculo para el desarrollo propio como tal